Número 5 Akihiko por Misaki En el puesto número 5 colocaré a un clásico del yaoi, que es Akihiko por Misaki. Si le estoy sincera, no soy fan del yaoi y casi no lo veo. Sin embargo, hubo una temporada cuando tenía más tiempo de ver anime. Que este nombre resonaba muchísimo y me refiero a Junjo Romántica. Podría considerarlo como un anime ligero o de los más ligeros en cuanto a yaoi. Porque de lo poco que yo vi, no es tan traumante y hasta eso podría decirse que lo terminaría de ver. Los personajes diría que son un clásico dominante y un pasivo. Que se nota a primera vista el rol de cada uno. Un romance que hasta eso diría que es cómico, dramático... Sí, es lindo. Incluso podría recomendarlo a algunos chicos. El anime consta de 12 capítulos y no, como dije anteriormente, no trauma tanto. O no como Boku no Pico. Eso sí trauma. Diría que está en una escala del 1 al 10, como un 1, 1.5. Así que, para aquellos que quieran iniciar en el mundo del yaoi, diría que esta sería una buena recomendación. Y aparte la pareja es bastante adorable. Top número 4 Tachibanamei por Yamato Esta es una de mis muchas parejas favoritas. Es simplemente hermosa. La podremos encontrar en el anime de Tsukite Inayo. Es bastante conocida. Un género romance, comedia, escolar. La historia nos va a narrar acerca de una chica... Algo antisocial, por no decir bastante. Cuyo nombre es Tachibanamei. Quien le tiene un rencor y podría decirse bastante fuerte hacia las personas. Debido a un pequeño trauma. Sin embargo, tras un incidente, todo cambia y comienza poco a poco a acercarse al popular yémato. Quien le enseña lo bueno de las relaciones y que no todos son malos. A lo largo del anime veremos ciertos obstáculos para nuestra tierna protagonista. Intensos momentos e incluso escenas que nos dejarán muy marcadas. Si quieren pasar un buen rato este San Valentín con su pareja o incluso con amigos. Recomendaría ver este anime. Ya que al final incluso te hace saber que todos merecemos una relación estable y sana. Top número 3 Shimamura por Adachi Un anime yuri que estaba en emisión hace apenas creo que unos meses. O creo que apenas terminó en enero. Yo apenas lo terminé de ver. Y es bastante corto. Su género va a ser escolar, romance, yuri, o si o si. Y con un toque de comedia. Es un anime bastante noble e inocente. De todos los romances que yo he visto y más de este género que es yuri. Podría decirse que es el más tierno y recomendable para ver para quienes ya están empezando o quieren empezar a ver este tipo de género. La historia nos narra el cómo se conocieron dos chicas de preparatoria. Y que poco a poco una de ellas comienza a tener sentimientos más allá de una amistad hacia su amiga. Sin embargo, las dos protagonistas formarán una relación tan inocente que querrás incluso terminando de ver el anime leer las novelas ligeras. El anime consta de 12 capítulos. Así que lo puedes terminar bien en un fin de semana si eres muy vicioso. Top número 2 Kobayashi-san no Made Dragon Un anime bastante especial para mí. Y el cual tendrá una segunda temporada en junio. ¿O era julio? Entre esos meses. Pero más específicamente me refiero a la relación que también es yuri de Kobayashi con Toru. Sinceramente me parece muy hermoso cómo se unieron estas dos personalidades para que encajaran la una con la otra. Kobayashi es una simple trabajadora de oficina. La cual poco a poco iba viendo su vida más monótona. Amante de la cerveza y fan de las May. Ella, en una de sus muchos idas a tomar cerveza, conoce a Toru. Quien al convivir un rato con Kobayashi, termina viviendo juntas. Y se termina enamorando de esta simple humana. Juntas pasarán momentos muy entretenidos e incluso enfrentarán pequeños problemas e incluso uno bastante grande. Sin embargo, poco a poco la vida de estas dos personas cambia de forma tan adorable que termina formando una extraña familia. El anime es 100% recomendado. Es género, comedia, fantasía, recuentos de la vida. Y si le pones más atención, y esto no me había dado cuenta hasta que una persona especial y que es más fan que yo de este anime me lo dijo, es que te da a entender otra cosa acerca del mundo. Top número 1 Y esta es una mención bastante especial que quiero hacer porque sí o sí debía estar en el puesto número 1. Y me refiero a la mejor pareja de todas en mi opinión, Miyamura Porohori, del anime Horomiya. El cual, si bien se sabe, está en emisión. Y en estos momentos, es el anime que todo mundo estaba esperando a mi consideración. Ya había sido animado anteriormente y quienes no lo han visto, recomiendo que vayan primero a ver esa pequeña animación. Creo que solo son 3 capítulos, si mal no recuerdo. Pero también recomiendo sí o sí leer el manga. Yo lo quiero en físico, pero la pobreza está fuerte. El anime de por sí es simplemente hermoso y todos nos volvimos sim de Miyamura. O en el caso de las mujeres somos sim de Miyamura. O en el caso de los hombres, sim de Hori. Los dos personajes se encajan tan bien y la manera en la que se conocen es simplemente hermosa. Miyamura es un chico bastante introvertido. Casi no habla con las personas, no tiene amigos. Sin embargo, en el caso opuesto, Hori es alguien bastante sociable, bastante popular. Es una chica bastante hermosa y aplicada. Ellos dos se van a conocer debido a un pequeño problema con el hermano menor de Hori. Miyamura y Hori se van acercando poco a poco, pero esa pequeña... Ah, es que simplemente es hermoso. Cómo va pasando la historia, te va enamorando más y solamente quieres que esos dos personajes terminen juntos, vivan juntos. Y es que simplemente es hermosa. Recomiendo sí o sí que vayan a ver este anime en emisión. Si tienen la oportunidad de leer el manga, háganlo porque definitivamente no se van a arrepentir. Es una relación tan sana, tan estable, que realmente a veces... Pues quisiera suena así, ¿no? Pero pues a veces la suerte no es tan buena que digamos. Y eso sería todo de mi parte, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal de YouTube y también seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que son Facebook, Instagram y TikTok. Ahí también subimos más contenido del que estamos haciendo. Sin más que decir, muchas más gracias y nos estaremos viendo para la próxima. Bye bye. ¡Gracias!